El mafardín denunció por a Juan de Artés ante la justicia de Nicaragua el 4 de diciembre pasado. A los pocos días, en una conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas, la actriz narró el dramático episodio que vivió durante la gira de Patito Feo en 2009, cuando tenía 16 años. En las últimas horas, su abogada, Sabrina Cartavia, tuvo que salir a ratificar que el caso seguía en pie, pese a un rumor que empezó a circular que afirmaba lo contrario. Lee también del mafardín denunció a Juan de Artés por violación tras hacerse eco de esa información falsa. Fardín escribió en su cuenta de Twitter, pensé que no hacía falta tener que aclararlo, pero parece que la malicia, la ignorancia y la mentira son contagiosas. La noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de mi denuncia contra Juan de Artés en Nicaragua es falsa. Es mentira. La noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de mi denuncia contra Juan de Artés en Nicaragua es falsa. Es mentira. Telma Fardín, arroba soy Telma Fardín, 26 de diciembre de 2018. Luego, la joven actriz precisó que, junto con su abogada, se comunicaron con la codirectora de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género de ese país, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, quien confirmó que el caso «está en etapa de investigación y sigue avanzando según lo esperado». «A sus intenciones maliciosas les vamos a responder con hechos, argumentos y verdad», recalcó Fardín. Lo puedo comunicar recién ahora gracias a la confirmación oficial de la persona que lleva la investigación, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, codirectora de la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género. El proceso se encuentra en etapa de investigación. Telma Fardín, arroba soy Telma Fardín, 26 de diciembre de 2018. En una entrevista televisiva, Cartavia, en tanto, precisó que Dinarte Cárcamo ha ratificado que cualquier novedad sobre el proceso será primero notificada a Telma. Además, la letrado publicó un comunicado oficial en su Twitter para no dejar dudas sobre la denuncia que lleva adelante. Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018. El motivo de este comunicado es comunicarle a la prensa nacional y a las personas interesadas que la noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de la denuncia realizada por Telma Fardín contra Juan de Artés en la República, Sabrina Cartavia, arroba misoprostol, 26 de diciembre de 2018. A sus intenciones maliciosas les vamos a responder con hechos, argumentos y verdad. Hoy escuché a un abogado decir que las víctimas debemos denunciar inmediatamente. ¿De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento? Telma Fardín, arroba soy Telma Fardín. 26 de diciembre de 2018. Hoy escuché a un abogado decir que las víctimas debemos denunciar inmediatamente. ¿De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento? Es horrible, pero es un hecho. Ojalá a partir de ahora podamos hablar de inmediato. Ojalá a partir de ahora podamos hablar de inmediato. Ojalá a partir de ahora podamos hablar de inmediato. Oye la digente exagrocosas a las victimas y MPS en Ascension are a las victimarios. Oye la nola pasan a ti más.